Aquí estamos con Silvia Saucedo con pesos iniciales de 2.43.1 Aquí estamos con Silvia Saucedo con peso inicial 2.43.1 Peso final 2.16.4 Estamos con Silvia, ella está en su segundo resto La impresión está ahorita con 2.16.4 La meta es 1.196.4 Pensé a lo que puedes subir, 194.2 Muy bien Bueno, ya estamos con Silvia Saucedo, está por terminar su tercer récord Y nos podemos estar ahorita con que estamos en 194.2 Ahora, aquí está el tensión, la cosa Vamos a ver que está Vemos que está Pequeo, que es un tercer récord Y el próximo resto es 252.2 ¡Ya! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!